Cuando se escucha una cumbia Directamente de los estudios del pionero Del pionero Con Noé y Karina Desde Nicolás Romero Y mucho más compadrito Si es como esta Lleberona Y mucho más compadrito Si es como esta Sabrazona Y mucho más compadrito Si es como esta Lleberona Y mucho más compadrito Si es como esta Sabrazona Esto es Cumbia Para gozar Esto es Cumbia Para bailar Esto es Cumbia Para bailar Esto es Cumbia Para rondear Esto es Cumbia Para rondear Esto es Cumbia Para bailar Esto es Cumbia Para gozar ¡Gracias! Con este golpe de cumbia me recuerdo de mi abuela Con este golpe de cumbia me recuerdo de mi abuela Cuando ella te hacía ver con su maceta de enferma Cuando ella te hacía ver bajo la luz de las estrellas Cuando ella te hacía ver con su tremenda pollera Cuando ella te hacía ver en aquella tremenda rueda Esto es cumbia para gozar, esto es cumbia para bailar Esto es cumbia para amantear, esto es cumbia para rantear Esto es cumbia para amantear, esto es cumbia para amantear Esto es cumbia para bailar, esto es cumbia para gozar Directamente de los estudios de pioneros ¡Gracias! 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 Cuando se escucha una cumbia